La hora ha llegado, vamos a comenzar Venga la divisa y ven y ven y ven y ven y ven Ahora, tiempo de niños, vamos a disfrutar De nuevo, tiempo de niños, vamos a todos a votar Ahora, tiempo de niños, vamos a disfrutar De nuevo, tiempo de niños, vamos a todos a votar Yo soy María Elena, y yo soy Raúl Cantamos a los niños, en la fiesta de los niños Ahora, tiempo de niños, vamos a disfrutar De nuevo, tiempo de niños, vamos a todos a votar Ahora, tiempo de niños, vamos a disfrutar De nuevo, tiempo de niños, vamos a todos a votar Y el aplauso bonito Bienvenidos a todos, a tiempo de niños Hoy estamos de fiesta Hoy, 8 de julio de 1986